El ruido más poderoso Soy de San Luis Potosí, de mérito a Toto Milco Desde niño me salí, de mi rancho a la aventura Anduve por todas partes, y aquí estoy por fortuna Siempre anduve en el peligro, y ni modo de rajarme La vida no me importaba, todo se me hacía muy fácil Solo a Dios me encomendaba, y le pedía por mis padres Yo soy un hombre de paz, luego me hacen ser violento Cuando me buscan me encuentran, eso si nunca me dejo Si alguien quiere pisotearme, ahí me limpó el pellejo No se que suerte me cargo, o si tengo algún defecto Yo sé que donde me paro, siempre me han de buscar pleito Eso si nunca me rajo, donde se hace los demuestro Me gusta tomar canas, siempre que ando en el ambiente Me gusta escuchar corridos, pero de pumas del norte Me vale que me critiquen, o lo que diga la gente Me dicen el chaparrito, pero yo sé que te aprecio No necesito estatura, pa' que me tengan respeto Yo soy Delfino González, un hombre hecho y derecho Yo soy Potosino, no puedo negarlo, porque al ecuase me nota Porque soy alegre, humilde y sincero, y entro en entre muchas cosas También me convierto en gallo de pelea, siempre que alguien me provoca Nací en un ranchito y soy provinciano, con mucho orgullo lo digo Yo vengo de abajo, yo sé de pobreza y no me apena decirlo Al trabajo duro estoy acostumbrado, pues lo aprendí desde niño San José de Palmas, como te recuerdo Yo nunca te olvido, aunque estén otros lares Pues llevo en mis venas sangre potosina, eso ya todos lo saben Y aunque ahora estoy lejos, tengo que volver a pasearme entre tus calles Amigos sinceros, tengo por montones, ni enemigos ni se diga Cuando alguien me ofende o provoca señores, soy de los que nunca olvidan Pues por mis potrillos, mis padres y hermanos, con gusto rivo mi vida Yo soy muy alegre, de gusto muy fino, muy discreto en los amores Por todito Texas y por Oklahoma siempre me paseo señores En los grandes bailes y los caripeos, con cerveza y con canciones Soy marcial gallego sin nombre de fila y vengo de gallos de casta muy fina No soy muy alto tampoco chaparro, estoy hecho a la medida Soy gallo jugado y soy potosino, y el que se ofenda que diga Me gusta la buena vida, me gustan las buenas cosas Por eso es que me la ripo, pa' traer dinero en la bolsa De la muerte no me escondo, no me asusta cualquier cosa Para que cuidarse mucho, la vida es una pasada Si eres bueno o eres malo, de todos modos se acaba Para que vivir tristeando, mejor hay que disfrutarla Muchos critican mi vida, por donde quiera que voy Resumen de persinados, pero son peores que yo Yo no ando engañando a nadie, porque yo soy como soy Soy alegre y parrandero, y no lo puedo negar Orgullo de ser ranchero, de amigo a carta cabal No me gustan las traiciones, y no me dejo humillar Yo soy hombre de palabra, alegre y muy natural Ni valiente ni dejado, cuando se trata de actuar El que me busca me encuentra, y no me vuelve a buscar Voy a seguir parrandeando, mientras que me encuentro vivo Con cerveza y con mujeres, con canciones y corridos Por si me muero mañana, me voy feliz y tranquilo Hablaban de sus influencias, mientras que se emborrachaban Whisky, coñac y cerveza, a todos les invitaban Por debajo de la mesa, seguido se saludaban Entre perico y perico, yo no le temo ni al diablo Donde me la pinten brinco, pero también doy la mano No crean que soy puro pico, siempre me la ando rajando Unos de mis grandes vicios, son las mujeres hermosas Palajas de oro macizo, tejanas, chaleco y botas Mi copa de oro en el cinto, y un R15 en mi troca Dos cocos lo certifica El que no arriesga no crece Muchos están en la lista, pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan, las leyes nos favorecen Me re te encanta el peligro, y disfrutar de mis cosas Desde que estaba chiquillo, le daba vuelo a la hilacha No se me asuste mi amigo, que el mundo es una subasta Tengo trescientos plantíos, sembrados de hierbabuena El que trabaja conmigo, deben sobrarle las yemas Para surtir cocodrilos, de los que nada ni vuela Tengo mi clave privada, para cualquier incidente Nomás hago una llamada, para que pase mi gente Y entreguen las toneladas, a los gabachos mis clientes Dos cocos lo certifica El que no arriesga no crece Muchos están en la lista, pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan, las leyes nos favorecen Música En mi tierra potosina, hay hombres muy decididos De esos que les vale madre, que pa' morir son nacidos En el rancho del refugio, anda suelto un gallo fino Música Él es Daniel García Rico, cayó de sangre caliente Y si alguien quiere calarlo, no más que le hablen de frente Es un hombre con agallas, que no lo espanta la muerte Música Es amigo del amigo, nunca se anda por la rama Carga su cuerno de chivo, cuando anda con la plebada Es un gallito muy fino, que canta donde se para Música Cuando me muera me lleva, a mi refugio querido Que traigan vino y cerveza, para todos mis amigos Que toquen pumas del norte, sus canciones y corridos Música Hoy nomás compita Daniel García Rico, puro refugio barrio primero Música Rújale mis pumas El ruido más pobreoso Música Le gusta mucho el desmadre, las mujeres ni se digan Él es muy solicitado, por las mujeres más lindas Le gusta vivir alegre, dándole gusto a la vida Música Muchos cabrones lo envidian, por todo lo que ha logrado Pero Daniel García Rico, todo tiene controlado El que la estorba lo quita, ya se los ha demostrado Música Daniel agarra camino, hasta Norte Carolina Pronto estará de regreso, en su tierra potosina Hombres como él ya no nacen, es gallo de casta fina Música Es de tierras potosinas, hombre sencillo y derecho Por ser humilde y sincero, siempre se ganó el respeto Su nombre Mauro Resendi, por él me quitó el sombrero Música Este muy chico de edad, tuvo que dejar su tierra Tuvo que emigrar al norte, huyendo de la pobreza Pa' ayudar a su familia, trabajó con gran firmeza Música Se la rifó en el camino, echó su suerte al azar Solo Diosito y él sabe, lo que tuvo que pasar Pero al fin logró su sueño, y Austin Texas fue a parar Música Música El hombre no tuvo infancia, desde niño trabajó Por eso se le respeta, hombre de buen corazón Su familia le agradece, lo que por ellos luchó Música Nació en el 49, de eso ya tiene algún tiempo Pero él es como el buen vino, su calidad va creciendo De su tierra y sus amigos, no se olvida ni un momento Música Le gusta tender la mano, si se trata de ayudar También es un hombre alegre, nadie lo puede negar Que toque un puño de tierra, canción que quiere escuchar Música Saludos a Mauro Junior, también Juanito Grimaldo Y a todos los potocinos, que andan en usa chambeando Del puesto de Guadalupe, nos estamos saludando Música Música En México nos escuchan corridos de contrabando Porque los ha prohibido el gobierno mexicano Le tienen miedo al conflicto, las estaciones de radio Música Los que escribimos corridos, lo hacemos sin intención Solo contamos al pueblo, lo que pasa en la nación Pero ya no se respeta, la libertad de expresión Música Música Los grandes de los carteles, trabajan con el gobierno Y a todo el mundo lo sabe, para que tanto misterio El zorro no ve su cola, por ver la del compañero Música Quieren engañar al pueblo, con sus leyes comunistas A los que hacemos corridos, nos van siguiendo la pista Antes que lleguen conmigo, paren al protagonista Música Dicen que con los corridos, incentivamos la gente Que poca imaginación, no se hagan los inocentes Quieren lavarse las manos, y echarnos todo el paquete Música Música Los grandes de los carteles, trabajan con el gobierno Y a todo el mundo lo sabe, para que tanto misterio El zorro no ve su cola, por ver la del compañero Música Agarraron a paredes, en un retén de sonora Con veinte kilos de nieve, cada kilo en una bolsa Un comandante a su jefe, solo quince le reportan Música Música El superior da la orden, de enviar todo el cargamento El teniente es quien se encarga, de enviárselo al ministerio Aquí traigo los diez kilos, que le hallaron al trailero Música Hay que levantar el acta, de la droga confiscada Y que el reporte se ha enviado, a más tardar pa' mañana Que los seis kilos de polvo, salgan esta madrugada Así como fue ordenado, a la mañana siguiente Paredes fue trasladado, al reclusorio de oriente Llegó muy bien custodiado, con tres kilos solamente Música Para dictar la sentencia, pasaron treinta y seis horas El juez pidió la evidencia, esta solo era una onza Como no había muchas pruebas, paredes salió sin bronca Música Y así se acaba el corrido, donde amaste a un comandante Los ha hecho mucho, muy rico, la merma del traficante Paredes te agradecido, les dono el siguiente viaje Música Al aguaje de las taunas, llegó Rogelio Miranda Por avena pa' su potro, y sotol pa' su garganta Hasta luego caballeros Música Voy pa' la sierra mojada Música No tan aprisa vaquero, los arandios Julián Parra El asabache que montas, no es pierro de la comarca Y esa montura plateada Música Sin choque la traes robada Música Mi caballo y la montura, mi dinero me costaron Solo mi voz obedece, poco le jaló la rienda Y en los dos cuartos traseros Música Lo reculo hasta la cerca Música La salía de Julián Parra Cuatro panteras guardaban Se lleva diez centenarios El que el caballo me traiga Media libra de la fina Música Y mi vereta plateada Música Y eso, eso, eso es cierto Y rújale mi espuma Música La sangre fría de la cobra No debes desestimarla Roje le templó la rienda Y le clavó las escuelas Y entre una nube de polvo Música Rodaron cuatro panteras Música Después aventó la brownie Porque ya no tenía balas Julián lo miró sonriendo Le apuntó con su vereta Hoy serviremos botanas Música De cobrar en esta taberna Música Julián cayó del tapanco Con la sangre a borbosadas Las cobrades del caballo Le atravesó la garganta Con una dagaja al peña Música Al temible Julián Parra Tocábamos en un baile Cuando un señor se acercó Con lágrimas en sus ojos Pidió un poco de atención Se miraba que sufría Que lo mataba un dolor Música Perdón que los interrumpa Así dijo aquel señor Solo les pido me toquen La cien X de favor En la memoria a mi hijo Que hace poco que murió Música Siempre en su troca traía Todita su colección Aunque no los conocía Era un fiel admirador Se volcó en la carretera La muerte lo sorprendió Un día que estaba tomando Mi hijo me comentó Padre el día que yo me muera Me llevan hasta el panteón Con música de los Pumas Me dan mi último adiós Música El algo ya presentía Le avisaba el corazón Yo se lo tomé a broma Pero ese día se llegó Y le cumplí su deseo Así como él lo pidió Música En el nombre de mi hijo Les agradezco el favor No se olviden que en Chihuahua Se les tiene admiración Mil gracias Pumas del Norte Por ser así como son Música Yo se que allá en el cielo Él escucha sus canciones Y por donde quiera que anden Reciban sus bendiciones Sigan cantando corridos Y alegrando corazones Música Después de haber escuchado El corrido que pidió Ya no volvimos a verlo Aquel hombre se alejó No nos dijo ni su nombre Ni el de su hijo que murió Que Dios tenga ya en su gloria A ese fan Que falleció Música Música Lo regular y lo bueno En donde quiera se dan Pero hay que tener cuidado Si hablamos de calidad La mejor hierba la sacan Del valle de Apatinga Música La Sierra del Baralazo Y Barrancas de Aguililla Por la orilla del río Grande Que bonito el sol nos brilla Desde el puente del Capire El terrero hay más arriba Música Música Si hablamos de hombres valientes En donde quiera se dan De Chapas hasta Tijuana De Durango a Yucatán Pero para gallos finos Los que son de Michoacán Música Michoacán tiene de todo Y un poco les contaré Si hablamos de hembras hermosas Con orgullo les diré Las más lindas las he visto Allá en Tepacaltepe Música Patalidad Michoacán Eso ya está comprobado A su gente la respetan Aquí y en el otro lado Cuando ha llegado a ofrecerse Donde sea se la han rifado Música Es mi orgullo haber nacido En esa tierra bendita Que es cuna de hombres valientes Y de mujeres bonitas Pa' calidad Michoacán Que es la tierra más bonita Música Bonita se ve la sierra Llegando hasta más un chale Música Voy con rumbo al agua Esteca a ver Unos familiares Que a comprar Más periquitos Música Antes de que se me acabe Música No todo el perico es verde Al menos por estos lares Música De Tamuina a río verde Me siguen Los federales Dicen que soy Traficante Música De esas aves tropicales Música Música En mi troca cargo En mi troca cargo Jaulas repletas De periquitos Música También traigo gallos finos De esos que cantan bonito Si a usted le gustan las chivas Música Mi amigo lo felicito Música Yo no ando en avión privado Tampoco ando en limusina Música Traigo una cuatro por cuatro Con llantas De las mas finas Un tanque de gas Putano Música Y otro mas de turbosina Música Pa que no se arrugue el cuero Yo me doy mi talqueadita Música Me confundo con los güeros Al llegar A la garita Ahí tengo unos Amigos Que el pase me facilita Música Con un litro de agua ardiente Y con dos o tres chivitas Música Me voy con rumbo al oriente A esa sierra chiquita A visitar unos clientes Música A San Carlos, Tamaulipas Música Música Al aguaje de las taunas Llegó Rogelio Miranda Por avena pa' su potro Y sotol pa' su garganta Hasta luego caballero Música Voy pa' la sierra mojada Música No tan aprisa vaquero Los arandios, Julián Parra El asabache que montas No es pierro de la comarca Y esa montura plateada Música Sin choque la traes robada Música Mi caballo y la montura Mi dinero me costaron Solo mi voz obedece Poco le jaló la rienda Y en los dos cuartos traseros Música Lo reculo hasta la cerca Música La salida de Julián Parra Cuatro panteras guardaban Se lleva diez centenarios El que el caballo me traiga Media libra de la fina Música Y mi vera está plateada Música Y eso, eso, eso es cierto Y rújale mis pumas Música La sangre fría de la cobra No debes desestimarla Roje le templó la rienda Y le clavó las escuelas Y entre una nube de polvo Música Rodaron cuatro panteras Música Después aventó la brownie Porque ya no tenía balas Julián lo miró sonriendo Le apuntó con su vereta Hoy serviremos botanas Música Música De cobrar en esta taberna Música Julián cayó del tapanco Con la sangre a borbosadas La cobra desde el caballo Que atravesó la garganta Con una lagaja al peña Música Al temible Julián Parra Música Allí en mi rancho nació Un potro Jalazán tostado Música Música Yo le puse el alacrán Porque somos de Drango Y lo dejé de entrenar Hasta que fue un gran caballo Música Bailaba en las puras patas Cuando escuchaba la banda Música Música Le sonreía a las muchachas Cuando oía que les chiflaba Era un hermoso animal Que solo hablar le faltaba Música Un día ya no amaneció En el corral de mi casa Un amigo lo robó Nomás Porque le gustaba Y le había dicho que no Música Siempre que me lo compraba Música 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 Arriba Durango primo Música Rúquenle mis fumas Música Se lo llevó a otra ciudad Y ahí lo pintó de negro Música Lo comenzó a trabajar Para poder exhibirlo Sin saber que me alacran Era algo más que entendido Música Música En el primer caripeo Al que ladrón lo llevó Música Estando al centro del ruedo De repente lo tiró Y sin darle tiempo a nada A patadas lo mató Música Música Hoy apareció en un diario Como el caballo asesino Pero es mi alazán tostado Que no Perdonó a mi amigo Que me lo hubiera robado Música Música Allá en un casino De allá de Las Vegas Dicen que las vieron Jugando a las cartas Música Música Eso es cierto Música Y rúquenle puga Música 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 Allá en un casino De allá de Las Vegas Dicen que las vieron Jugando a las cartas Música Después de algún tiempo De estar inactivas Regresan las cuatro narcas Música Música Tenían un padrino Pero lo torcieron Estaba metido Dentro del gobierno Música Música Por eso en su patria Y Estados Unidos Ellas trabajaban Y no tenían miedo Música Música Cuando ya la cosa Se puso caliente Pararle un buen rato Ellas decidieron Música Y ahora que regresan Ya se les unieron Una de Durango Y otra de Guerrero Música Y aunque sean peligrosas Pero a ti me gustan las damas Música Música Las seis son hermosas Pero peligrosas Son inteligentes Y muy decididas Música Vuelven a los bailes Te bota y te janas A derrochar lana Y a tomar tequila Música Música Allá en San José Ya se les extraña De pura tristeza Cerro el Tropicana Música Todo California Como resintió La ausencia tan grande De las cuatro damas Música Música A los que me escuchan Ni son competencia Yo les aconsejo Que tengan cuidado Música Quien se les enfrenta A las cuatro narcas Han sido muy pocos Los que lo han contado Música Música En todo mi México Lindo y querido Hay hembras valientes Bonitas y bravas Música Viva Sinaloa Guerrero y Brango También Michoacán Jalisco y Chihuahua Música 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 En México Nos escuchan Corridos De contrabando Porque Los ha prohibido El gobierno mexicano Le tienen miedo Al conflicto Las estaciones Las estaciones De radio Música Los que escribimos Corridos Lo hacemos Sin intención Solo Contamos Al pueblo Lo que Pasa En la nación Pero Ya no se Respeta La libertad De expresión Música Los grandes De los carteles Trabajan Con el gobierno Ya todo El mundo Lo sabe Para que Tanto Misterio El zorro No ve su cola Por ver La del Compañero Quieren Quieren Engañar Al pueblo Con sus Leyes Comunistas A los que Hacemos Corridos Nos van Siguiendo La pista Antes Que lleguen Conmigo Pareen Al protagonista Música Dicen Que con Los corridos Incentivamos La gente Que poca Imaginación No se Hagan Los Inocentes Quieren Lavarse Las manos Y echarnos Todo Todo Paquete Música Los Grandes De los Carteles Trabajan Con El Gobierno Ya todo El Mundo Lo sabe Para que Tanto Misterio El Zorro No ve su Cola Por ver La del Compañero Música Música Color moro y muy bonito, del estado de Arizona, trajeron aquel cotillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino En Santiago pa' pasearon, ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lena, le llamaban la burrita Los dueños de la burrita, creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas, donde la yegua apostaron, como perdieron dinero ¡Muéstale el oro, compañero! ¡No se me raje! Ahí empezaba la historia, el suelgano al aguacero, del estado de Chihuahua Por un destruido, señores, en la ciudad de Durango, perdieras con el pirata El moro pidió revancha, solo para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo, y acumulando carreras, para quedar en la historia En la ciudad de Durango, en la ciudad de Durango, corrió con el presidente, le quitó la corona Quiero mandarle un saludo a Don Sotero Gutiérrez, el cuidador del caballo El moro de Jefe Juanes, todavía sigue ganando, traigan el próximo callo Allá en un casino, de allá de Las Vegas, dicen que las vieron jugando a las cartas Después de algún tiempo de estar inactivas, regresan las cartas Las cuatro narcas Tenían un padrino, pero lo torcieron, estaba metido dentro del gobierno Por eso en su patria y Estados Unidos, ellas trabajaban y no tenían miedo Cuando ya la cosa se puso caliente, para darle un buen rato, ellas decidieron Y ahora que regresan, ya se les unieron, una de Durango y otra de Guerrero Y aunque sean peligrosas Y aunque sean peligrosas, pero a ti me gustan las damas Las seis son hermosas, pero peligrosas, son inteligentes y muy decididas Vuelven a los bailes de Bota y Tejanas, a derrochar lana y a tomar tequila Allá en San José, ya se les extraña, de pura tristeza cerró el Tropicana Todo California como resintió, la ausencia tan grande de las cuatro damas A los que me escuchan y son competencia, yo les aconsejo que tengan cuidado Quien se les enfrenta a las cuatro narcas, han sido muy pocos los que lo han contado En todo mi México lindo y querido, hay hembras valientes, bonitas y bravas Viva Sinaloa, Guerrero y Durango, también Michoacán, Jalisco y Chihuahua Llegó el Zarco a las carreras, montaba un potro mojino Traía espuma en el encuentro, también polvo del camino Le dio vino en su cien equis y después le aflojó el cincho Y aunque Bedó, ya sabía, que hacían muy buenas apuestas Ganaderos, influyentes, malandrines y banqueros Y le dijo a su mojino, este es un buen lavadero La carrera principal, entre el rayo y el jovero Mi potro retal que gane, dijo el Zarco, muy sereno Cien millones de los verdes, si es que no le tienen miedo Panamex dijo a Bancomer, este nos cayó del cielo Hay que doblarle la puesta y quitarle lo altanero Gane o pierda ese borrado, flotará en el sumidero Yo no soy bestia de carga, pa' cargar tanto dinero Que se haga un cheque de caja, y que se lo lleve el bueno Señores, esto es un trato, estamos entre caballeros Mi respeto para el Zarco, que jugó muy bien su juego Y al mojino, pura sangre, que cuidaba León Quevedo Con el truco del caballo, los uso de lavadero Guanajuato, mi estado tan querido Te canto tu corrido, haciendo inspiración Que mi canto navegue entre los mares Y lleguen mis cantares, a toda la nación Guanajuato, nos dio la independencia Las tropas de insurgencia, Hidalgo las formó Con Allende, Aldama y Abasolo Héroes de puro oro, mi estado nos brindó La ciudad de Guanajuato es monumento Es de México la joya colonial Y en el alto cubilete, el Dios eterno Bendiciendo a mi patria en general Un saludo a toda mi gente guanajuatense Y arriba Guanajuato, primo Que bonita que Uriria y su laguna Tenemos por fortuna riqueza mineral Y tenemos mujeres tan hermosas En Juventino, Rosas, Sarabia y Cortazar La belleza verán en Salvatierra En Benjamón, Escobedo, Acámbaro y La Unión Y Turbide, Cuera Amaro y Baltierra Romita, Paseo, Silao y Comonjo Si en ella Salamanca he nacido Ni al mesnido de Celaya y Moroleón De Irapuato a Oriangato he crecido Varios cueros bien curtidos tengo el león Ando bien acelerado Ando como al mil por ciento Traigo la sangre alterada Y de una vez les advierto Pa' que no se me atraviese Porque ahorita ando violento Me siento como en las nubes Me subió la adrenalina Por los pases que me eché Y los tragos de tequila Si el diablo se me aparece Ahorita me le echo encima Traigo el dedo en el gatillo De mi escuadra consentida Me gusta andar prevenido Siempre con el tiro arriba Porque siempre me responde En ella confío mi vida Y hágase a un lado porque no respondo ¡Ay, ay, ay! ¡Rocan de mi espuma! Onda más vino y dinero Disfruto siempre la vida Y no me espanta la muerte Aunque es mi peor enemiga Y aunque siempre la toreo La traigo de compañía No más porque ando contento Voy a descargar mi cuerno Pero si alguno se ofende Ese asunto yo lo arreglo No me gustan las habladas Tampoco que me hagan gestos Hay que seguir la parranda Hay que disfrutar la vida No sé ni cómo Ni cuándo se me termine la línea Mas no me importa compadre Si me muero andando arriba Música Allá en mi rancho nació un potro jalazán tostado Yo le puse el alacrán porque somos de drango Y lo dejé de entrenar hasta que fue un gran caballo Bailaba en las puras patas cuando escuchaba la banda Le sonreía a las muchachas cuando oía que les chiflaba Era un hermoso animal que solo hablar le faltaba Un día ya no amaneció en el corral de mi casa Un amigo lo robó nomás porque le gustaba Y le había dicho que no Siempre que me lo compraba Se lo llevó a otra ciudad y ahí lo pintó de negro Lo comenzó a trabajar para poder exhibirlo Sin saber que me alacran Era algo más que entendido En el primer jaripeo al que ladrón lo llevó Estando al centro del ruedo de repente lo tiró Y sin darle tiempo a nada A patadas lo mató Hoy apareció en un diario Como el caballo asesino Pero es mi alazán tostado Que no perdonó a mi amigo Que me lo hubiera robado No más para presumirlo Juanajuato Mi estado tan querido Te canto tu corrido Haciendo inspiración Que mi canto navegue entre los mares Y llegue en mis cantares A toda la nación Juanajuato nos dio la independencia Las tropas de insurgencia Hidalgo las formó Con Allende Aldama ya va solo Pero el de puro oro Mi estado nos brindó La ciudad de Guanajuato es monumento Es de México la joya colonial Que en el alto jubilete el Dios eterno Bendiciendo a mi patria en general Un saludo a toda mi gente Guanajuatense Y arriba Guanajuato Que bonita Yuriria y su laguna Tenemos por fortuna Riqueza mineral Tenemos mujeres tan hermosas En Juventino Rosas Sarabia y Cortazal La belleza Verán en Salvatierra En Benjamu, Escobedo A Cámbaro A Cámbaro y La Unión Y Turbide Fuera Amaro Y Baltierra Romita a Paseo Silao y Comonjo Música Si en ella Salamanca He nacido Música Mi alma es nido De Celaya y Moroleón Música De Irapuato A Oriangato He crecido Música Varios cueros Bien curtidos Tengo el león Música 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 Si tú supieras Vida mía Que ganas tengo Música 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 Hasta es inútil Música 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 Hablaban de sus influencias Mientras que se emborrachaba Música Whisky, coñac y cerveza, a todos les invitaban Por debajo de la mesa, seguido se saludaban Entre perico y perico, yo no le temo ni al diablo Donde me la pinten brinco, pero también doy la mano No crean que soy puro pico, siempre me la ando rajando Unos de mis grandes vicios, son las mujeres hermosas Alajas de oro macizo, tejanas, chaleco y botas Mi copa de oro en el cinto, y un R15 en mi troca Dos cocos lo certifica, el que no arriesga no crece Muchos están en la lista, pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan, las leyes nos favorecen Me re te encanta el peligro, y disfrutar de mis cosas Desde que estaba chiquillo, le daba vuelo a la hilacha No se me asuste mi amigo, que el mundo es una subasta Tengo trescientos plantillos, sembrados de hierbabuena Tengo trescientos plantillos, sembrados de hierbabuena El que trabaja conmigo, deben sobrarle las yemas Para surtir cocodrilos, de los que nadan y vuelan Tengo mi clave privada, para cualquier incidente Nomás hago una llamada, para que pase mi gente Y entreguen las toneladas, a los gabachos mis clientes Dos cocos lo certifica, el que no arriesga no crece Muchos están en la lista, pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan, las leyes nos favorecen